Bueno, ahora sí, vamos a preparar comida japonesa. Vamos a aprender a preparar esta rica comida japonesa. Estamos con un experto. Él es un chef que se llama Haruki Kanashiro. Haruki. Haruki, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Tú eres del restaurante Asakusa. Asakusa Sushi Bar. ¿Tiene algún significado en español? Mira, lo que es Asakusa es un barrio muy típico en Japón, donde está el templo más antiguo del Japón. ¿En qué parte de Japón exactamente? En Tokio. En Tokio. Sí, es un distrito de Tokio, ¿no? Ok. Se caracteriza, bueno, por sus templos, ¿no? ¿Y desde cuándo está Asakusa en Lima? ¿Ya lo inauguraron? ¿Hace cuánto tiempo? Hemos aperturado hace tres meses, más o menos. ¿Tres meses? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Estamos en Avenida Javier Prado Este, 2994 en San Borja. Ah, qué bien. Buena ubicación. Los números para reservas son el 3460222. Ok. Bueno, Haruki, ¿vamos a empezar preparando un rol, un maqui? Sí, en esta oportunidad vamos a hacer un batamaki, que es un maqui con el nori por fuera y arregozado en la masa tempura, ¿no? Y encima vamos a colocarles un batayaki de mariscos. Bueno, vamos armando para que vayas explicando, bueno, qué es batayaki para la gente que no sabe un poco, hablar del nori, de varios ingredientes que ya se están haciendo bien conocidos, ¿no? Como el shishimi togarashi, el nori. Sí, sí, sí. El shishimi togarashi es esto, que es... Es una mezcla de especias, ¿no? Sí, de siete especias. Shishimi significa siete, o nanami togarashi también se le conoce. Ya. Y el togarashi en sí es el picante, el chile, ¿no? Entonces el shishimi viene... Y también le da ahí este ajonjolí, ¿no? Sí. También lleva. Bueno, este es el nori, el alga. Este es el nalga nori. Para hacer los maquis utilizas un arroz, digamos, japonés, el especial. Sí, sí. Es el... ¿Y por qué el arroz se puede preparar con el arroz, digamos, peruano? No, por lo que es este... Este tiene más gluten, ¿no? Más almidón también, que permite entonces que se pegue un poco más... Antiguamente las abuelitas usaban, porque en ese entonces no había mucha variedad de arroz. Hoy en día, si no quieres usar el... Si es para casa, usas el nevado, el arroz nevado. Que también arma perfecto, arma igual. Sí, pero antiguamente, como no había mucha variedad de arroces, se usaba el arroz normal y con un poco del arroz mochigomi, que le daba la textura ligosa, ¿no? Ya. Ahora estás rellenando el maqui con palta. Con palta y langostino empanizado. El langostino está pasado por harina, huevo y... Panko. Panko. El panko es pan, ¿verdad? Es un pan, sí, blanco, tratado de diferente manera como... Claro, porque mucha gente piensa que es el pan sin corteza, que lo que se tuesta y... No, no, no. No, no es así, es un pan especial. Sí. Ahora acá hemos querido jugar un poco, un poco de fusión en lo que es con la mantequilla. Ya. Luego cuando vayamos a... El relleno es ese, palta y el langostino. El relleno, sí. El relleno es así de simple. Ajá. Ahora tú estás utilizando la técnica de esta tablita de bambú. Yo he visto que mucha gente le pone también a veces el... Como una servilleta mojada. Sí, también. Eso depende que... Depende del itamade o del cocinero, ¿no? En este caso yo trabajo con film. Ya. Hay otros que trabajan con toallita. Ahora lo que vamos a hacer es... Perdón. Pasarlo por la masa de tempura. ¿Ok? Sí. Estamos con Marco Vera, que es tu itamade, tu ayudante. Sí. Esa masa de tempura es harina, agua. Tiene dos tipos de harinas. Ya. Tiene huevo, tiene agua, tiene... Porque hay mucha gente que yo he visto que le ponen hasta... Hasta soda helada, le ponen cubos de hielo, otros. Tú la haces solamente con dos tipos de harina, huevo y agua, nada más. Y... Claro, y hielo para que se haga más... La textura sea más crocante. Claro, porque al estar la masa mucho más helada, con contacto del aceite caliente... Así es, exacto. Se vuelve más crocante, ¿no? Entonces, la idea es freír... ¿Y por qué el alga por fuera? ¿Es porque, digamos, se te ocurrió? Es una creación... Lo que pasa es que nosotros trabajamos con ideas también de misita maes, en conjunto. Trabajan todos el equipo. Y salieron, sí, trabajamos en equipo y vamos creando, ¿no? ¿Cuántos tipos de maquis más o menos tienes en la carta? Ahorita tenemos más o menos 20 y maquis especiales que vamos a sacar en la nueva carta son unas 5 o 6 más. O sea, en total estamos hablando de unos 25 maquis, ¿no? El tener una gran variedad de productos peruanos te permite hacer mucho más creaciones, ¿verdad? Porque ahora la comida Nikkei es esta fusión del arte oriental de hacer maquis, de hacer comida japonesa, con ingredientes peruanos. Así es. Lo que vamos a hacer ahora es... ¿Saltear ahí? Saltear el... Te voy a dar a prender acá la... A ver, por favor. La hornilla. ¿Vas a saltear qué cosa? Vamos a saltear los mariscos en mantequilla con un poco de... ¿Es fiesta, no? Sí. Sí. Y eso ya crocante. Lo que vamos a hacer, sí. Lo que vamos a hacer acá es solamente cortarlo para luego colocarlo en... Ya en el plato de decoración, ¿no? ¿Cuántos rolls nuevamente salen por 10? Salen 10 piezas. 10 piezas. Sí. Creo que tienes el plato atrás, me parece, es el que vas a utilizar. El tema del salteo va a ser pulpo. Tenemos pulpo, tenemos conchas, calamar. Ahora, hablábamos con las chicas al comienzo. La gente está acostumbrada siempre a comer rolls. Pero, ¿qué otras alternativas se puede comer en un restaurante de comida japonesa? Tenemos variedad. Ahora que está de moda lo que es la fusión. En el otro bloque voy a hacer un gunkan. Que es uno de... El gunkan, normalmente el peruano dice sushi y cree que solamente es maki. Lo que pasa es que el sushi es toda la variedad de lo que lleva arroz. Ah, ok. Arroz con el aluminio vinagre. Por eso, inclusive, claro, el sushi también es esta como especie de lágrima de arroz donde encima le pones... Ese es el nigiri sushi. El nigiri sushi. Bueno, nigiri es porque se hace en forma de puño. Claro. Esto es maki sushi, porque maki es enrollar. Enrollar. Pero siempre es sushi cuando lleva arroz. Tenemos el temaki, que es el hand roll, que también es una forma de sushi. Y los gunkan, los famosos gunkan, que bueno, en Perú no está muy comercializado, pero en Japón se come mucho. Y vas a... Y voy a prepararlo ya con algunos insumos. En el siguiente bloque. Bueno, si tenemos que ir al corte comercial, tú lo que vas a hacer es saltear los mariscos. Sí, saltear los mariscos en mantequilla con un poco de kion, ajo, un poco de togarashi, ¿no? Y eso lo vas a poner encima... Y eso va a ir coronado en el maki. De los makis, sí. Ok, genial. Bueno, eso lo vamos haciendo en el corte comercial. Nosotros nos vamos a la sala porque las chicas están con dos invitadas especiales. Bueno, chicas, miren esa maravilla que nos han traído aquí. Este barquito. Te voy traigando. Este barquito. Yo también vivía con todo ese barco a comer. Qué rico, oye. Bueno, vamos entonces empezando con el gunkan, ¿no es cierto? Vamos a preparar un segundo plato porque estamos, perdón, estamos salteando ahí los mariscos. Los mariscos que van a ir coronados en el maki. En este matamaki. Está con mantequilla y mariscos, ¿ok? Acá también tenemos mariscos y le vamos a agregar un poco de queso crema. Y esta es una crema de pimiento morroneado. Ya, la probé, está muy buena. Perdón. Y ahí tú estás solamente en mantequilla, ¿no los mariscos? Sí, un poco de sal. Ya está. Hasta Cusa, ¿dónde queda en Javier Prado? Este, 2994 en San Borja. San Borja. Ay, qué fácil, con eso. Y vamos a sopletear un poco para... Como que lo cocinas un poquito. Vamos y... ¿No? Es buenazo, viene bien práctico, pues. Me lo compré para hacer crema brulea, hasta ahora no. Ya sabes, a alguien te molesta, ¿no? Con eso. Sí, al toque, es mi defensa personal. Un poquito de culantro. Ok. Culantro picadito. Sí, sí. Eso se ve bueno así. No, no, me salió cariño, me agarró también. A ver, perdón. Tú no vas a sopletear, ¿no? No. Para que se vea mejor, venga. Uy, el gas. ¡Oye, loco! ¿Qué está? Alejalo, aleja. Igual la apagamos, creo, ¿verdad? Porque se va a salir el gas por acá, ahorita volamos todos. Y lo que vamos a hacer es el gongan en sí. ¿Apagamos esto? ¿Puedes apagarlo? Gracias. ¿Estás en el gajo, eh? Muy corto. A ver, lo voy a llevar para acá para apagarlo. Gracias. Aléjate. Porque hoy lo terminamos, pero en otro mundo. Claro, y la idea, como tú decías, del gongan es ese acorazado que se forma. Ese acorazado, sí. Que puede ser de nori, puede ser de una masa guantán también, ¿no? A mí el nori me encanta. ¿Te gusta? Es rico, sí, amoso. A mí me gustan, pero no tanto. Yo prefiero tener la alga adentro del maqui, sí, que por fuera, ¿no? Tradicionalmente es, el alga es por fuera, en lo que es... Ajá. En lo que son estos tipos de maqui. Sí. Ahora lo que vamos a poner es un poquito de poro. Una juliana de poro. ¿No te imaginás? Es como decoración. Ya. Y sobre eso va... Y sobre eso va a ir el... Es algo sencillo, lo pueden hacer en su casa. Pero, ¿verdad, tú también? Yo quiero mandarle un beso grande a una mujer que adoro, que amo, que viva su cumpleaños. Gracias, Javi. Tú no, mi abuelita, que cumple 86 años, que adoro, abuelita. Un beso que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida. Uy. Está paradasa, mi abuelita, no sabe, 86 años, es un robo de la vieja, sí. Máximo. Yo también quiero invitar a la gente para que vaya al restaurante a Sakuza. Pero, por supuesto. Sí, tenemos una gran variedad de platos, no solamente en lo que es la barra. Y pregúntenle acá siempre al Itamaya, al chef, qué platos le recomienda para que salgan de lo convencional y puedan probar toda la variedad de platos que tiene el restaurante. Algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo.